Hola, soy William Bisaki del blog bisaki.it y hoy quiero enseñarte a regular una ventana que tiene problemas al cerrarse. Estamos hablando de ventanas de madera, madera aluminio o PVC que tienen una cerradura, llamada llave simple. También hay algunas ventanas de aluminio con este tipo de cerradura, pero la mayoría de las ventanas de aluminio tienen otros tipos de regulaciones. Entonces cuando una ventana es dura para cerrar en el mango, no porque roza abajo, sino porque la ventana está demasiado dura y quizás se queda así porque no puedo cerrarla del todo. En ese caso corro el riesgo de romper el mango si exagero. ¿Qué hay que hacer? Necesitas ir y regular los puntos de cierre, que son esas pestañas que van a entrar en la ranura del marco. Necesitas una llave generalmente torx, a veces allen. Esta es una llave torx, una llave de estrella, una TX25, hay que meterla dentro del punto de cierre y girando voy a mover la excéntrica del punto de cierre. De hecho no está centrada la vite, puedo hacer que apriete más o apriete menos, así que si lo hago más apretado, la ventana cerrará mejor y las juntas estarán más presurizadas y la manilla será más dura. Si lo mantengo más lento, o sea más separado del tope, en ese caso la manilla se aflojará hasta un punto que es demasiado lenta, porque si es demasiado lenta puedes revisar las juntas. El consejo es probar medio giro un giro a la vez y de estos notolini puedes encontrar en todos los varios puntos de la ventana. No hay solamente un notolino, entonces hay que encontrar que ello que Magari da fastidio podría ser uno de cada cinco, seis, siete notolini que pueden estar al interno de una finestra. Con este vídeo espero haber ayudado con un poco de bricolaje, sin necesidad de llamar a un servicio técnico. Y te invito a seguir conectado con el blog visac.it y seguir nuestros próximos vídeos. Adiós.